es fácil otro creeper wow ese wow what the fuck me ha explotado un creeper aquí osea si mira hola 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 bienvenidos nuevamente a otro capítulo de se me ha olvidado el nombre de la serie telecraft telecraft, telecraft, telemanco, telecraft, telemanco telemanco, minecraft, minecraft, telecraft ya esta, ya esta, vale estamos aquí en mi casa que me estoy muriendo de hambre y me tengo aquí cosiendo piedrita y que leches ha sido eso tío ha sonado como una maldita vagoneta que co que leches ha sido eso tío que puto miedo colega bueno, 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 bueno vamos a ir avanzando cositas que hoy quiero hacer un montón de cosas a ver si me da tiempo a hacer todo como veis me he hecho aquí unas tres tolvas yo les llamaré creo que hopper toda la vida unos tres hopper hopper, 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 hopper un cofrecito unos tres cubos vale, 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 vale vale, vale a ver, tengo que preparar unas cositas que de momento no tengo todos los materiales para hacer lo que quiero pero puedo ir preparándolo porque es un poco complicado bueno, igual para algunos dirán eso eso es una tontería, Vito bueno, dejadme vale, a ver que pienso un poquito aquí es donde quiero poner el cofre que será un cofre doble que es donde quiero poner el cofre donde va a caer el pollo el pollo cocinado aquí, no? vale pues para poner aquí para poner aquí aquí tengo que poner una de estas tolvas perfecto aquí tengo que poner aquí tengo que poner un slab aquí un dropper aquí otra tolva ahí está ahí otra tolva aquí tendría que poner otra vamos a ver tengo aquí más o menos medio montado aquí tendría que poner otra aquí otra y aquí otra ok vale, pues lo que voy a hacer es voy a coger estas voy a coger esta pongo esto para que no se me olvide ahora tolva aquí el el slab este fuera aquí vale, aquí tiene que ir una tolva vale, vale esta tiene que mirar tiene que mirar aquí a esta perfecto y este tiene que mirar aquí a esa fenomenal ahora ya puedo poner aquí las malditas gallinas que yo quiera sin problema no hace problema no hace problema hay dos alturas no deberían de no debería de haber problemas entonces vamos a ver necesito necesito comer para correr un poquito una vez tenga hecho ya lo de lo de la granja de pollos lo de la granja de pollos pues podré ya pensar o sea podré pensar más tranquilamente el resto de cosas porque así ya me he quitado el tema de la comida ¿sabéis? entonces semillitas perfecto ahora vamos a sacar estas pequeñas top 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 hombre encima me dais huevos vamos pequeñas el mundo es nuestro vamos pequeñitas vamos miradlas que me ha puesto un huevo para acá vale vámonos pitas 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 miradlas que guapas tan 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 Vamos, pequeñitos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Pitas, pitas ¿Qué pasa? ¿Os jode este muro? Pues lo reventamos, ¿eh? Vamos, pitas, pitas Uno, dos, cuatro ¿No? Creo que... Coño, vienen todas, ¿en serio? A ver que no me caiga Vamos, pitas Vamos, bonitas Ven, 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 ven Venir, venir Se cae por el lado que no es Venga, para adentro ¿Ok? Para adentro Vamos, pollito Chiquitino, uy, qué guapo Venga, para adentro Vamos, pequeñinos Vamos Uy, para adentro, venga, 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 va Uy, para adentro Ya está, están todos O sea, no me puedo creer que haya salido Tan bien No me puedo creer que haya salido tan bien Bueno, ¿cuántos juegos tengo aquí? 11, tío, es una pasada La de huevos que sueltan Vamos a ver si tenemos suerte 11 huevos Nada 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 ¡Uy! Uno No, no Mierda Para uno que sale Voy y lo mato Bueno, se ha quedado en el muro atrapado A ver, conseguiré más Vale Tenemos semillitas Tres 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 ¿Cuántos sois? ¿Cuántos pollitos sois? Sois Cuatro Cinco O sea, necesito solo Cuatro semillas A ver, pequeñines A ver, pequeñines Pin Pan Pin Pan Ala A copular Y mientras hago todas las cosas que tengo que hacer Pues aquí, como veis, me van cayendo los huevos Que igual es mejor tirarlos aquí Nada Bueno, vamos a ver si Uh A ver si tengo suerte con todos los huevos que tengo aquí Entre más pollos tenga, más huevos tendré ¡Uy va! Y entre más huevos tenga No, entre más huevos Entre más pollos tenga Eh, no, eso es Entre más huevos tenga, más pollos tendré Y entre más pollos tendré, más huevos pondrán Y entre más huevos pongan, más posibilidades hay de que salgan De que salgan pollitos Y esos pollitos serán los que cocinaré Entonces me conviene arriba tener O sea, aquí dentro Tener una cantidad absurda de pollos Pero absurda ¿Sabéis? O sea que Vamos a ver Si lanzo ahí se quedarán atrapados Vamos Bien Un pollito Dos, uno Nada Y estos dieciséis Otro pollito Otro pollito Otro pollito Hostia, más palmeado en la cara Vale Muy bien pollitos Ahí estáis Divinamente Aunque el que está ahí arriba no me gusta Ese Más vale que se mueva O lo muevo Mira, ahí han soltado un Escucho ahí que han soltado un huevito Vamos a probar suerte Vamos a ir Tiquiti, tiquiti Tiquiti, tiquiti Tin, tin, tin Vale, nada Ok Pues mientras aquí estos Se van quedando con su En serio Qué pesado El pequeñín ¿Sabes? Ahí viene Venía todo Todo farruquito Ahí Que te meto con el mechero A ver Bueno Vamos a hacer otras cositas Porque para poder hacer La granja de pollos Necesito un maldito comparador Y los comparadores Se hacen con cuarzo Los cuarzos Están en el nether Para ir al nether Necesito un portal al nether Y para ser un maldito Portar al nether Necesito obsidiana Y para obsidiana Necesito diamante Pero hay otras formas De ir al maldito nether Por eso tengo aquí Tres cubetes Tres cubetes Que lo primero que necesito Es Venir aquí arriba Pinta ¡Uy va! Que no te esperaba Llega a ser un creeper Y las risas hubiesen sido grandes A ver Primero Aquí tengo Esta agua Y ahí se ve un creeper Tranquilo que le he visto ¡Wow! Él también me ha visto a mí Él también me ha visto a mí No explotes No explotes Bueno Aunque sí que podría explotar Explota Aquí Aquí te dejo explotar Va Perfecto Todo esto lo tengo que picar O sea que se explota bien Vale Tengo un cubete de agua Necesito otro cubete Porque este lo voy a poner aquí Va a tener agüita infinita ¡Bum! Le tenemos Así que vamos Para abajo ¡Hop! 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 No sé yo No es muy conveniente Ir al nether Tan verde como estoy Pero es que me interesa Me interesa muy mucho Tener ya Estar sobrado de comida Estar sobrado de comida Porque como veis Normalmente siempre empiezo Con una huerta Y tal Y voy tirando Pero esta vez es distinto He empezado Con los pollos No sé Nunca he hecho una granja de pollos Y he dicho Pues mira pues Vamos a hacerla Aquí Y ¡Bum! Ok Fenomenal Ahora tengo que buscar Lava ¡Hop! Por aquí A ver La vista Tiene que ser en casita Esto Yo no Ah vale Me había equivocado de bloque Bueno Yo creo que por aquí He visto yo lava En algún lado No estoy muy seguro Pero yo He visto lava He visto lava Bueno ya he cogido La redstone Que habíamos Que habíamos encontrado En el capítulo anterior Mira que lava ¡Wow! ¡Wow! No hay lava más fácil Aquí abajo Yo creo que He visto lava Más sencilla de coger A ver Si es verdad O es que yo Lo he flipado un poquito No, no, no No La escucho Pero no la veo A ver Por aquí Ah Era por aquí Ahí Vale Llego desde aquí Madre mía Tengo un brazo A ver Ahí está Tres cubitos Tendría que hacer Más cubos Pero es que Me daba Dolor de espalda Gastar Gastar más hierro Para esto Que no me sobra O sea He conseguido Bastante hierro Wow Esqueletito ¿Dónde se ha metido El cabrito? Ese ruido ha sido De esqueleto Haciéndose pupa ¿Dónde leche se ha metido Para hacerse pupa? O se habrá quemado No puedo creer Que se haya quemado Con la lava Esqueleto ¿Qué cabrón es? Es que Se me metiza Toma Encima arco Fenomenal Arquito Más arco Arco gastado Más arco gastado Arco un poquito Menos gastado Ok Tengo tres cubetes De lava Y me voy para arriba Me como esto Me como esto Me lo como Vale Bomba Venga va A ver si tenemos suerte ¿Cuánto dura esto? 25 segundos Venga Vamos para arriba A intentar A intentar hacer el portal Al nether Sé como se hace Nunca lo he hecho Nunca lo he hecho Pero sé como se hace Así que espero Tener los conocimientos Bien Es fácil Otro creeper Wow ese Wow What the fuck Me ha explotado Un creeper Aquí O sea Si mira Olé ¿Y de dónde Coño ha salido Chico? A ver Esto lo tengo En normal ¿No? El train hill No se ve la dificultad No Se ve aquí Opciones En normal Lo tengo Y solamente han pasado Nueve días No puede haber aumentado Tanto la dificultad Hijos de puta Tío Bueno A ver Ponemos Lava aquí Lava aquí En medio Y lava aquí Ok Ahora cogemos Un poquito de agua Infinita De esta Guapa Y hacemos Pin Y Y Y Y Y Obsidiana Perfecto Ahora tengo que poner Tengo que poner No tengo tierra Así que tengo tierra Tengo que poner Aquí Voy a poner Uno Dos Y tres Ok Ok Ahora tengo que bajar A por otros tres cubitos Porque Ah bueno Porque lo he vuelto a coger Claro Deja ahí el agua Y ahora tengo que bajar A por más lava Pero Voy a cambiar un poco Las tornas Voy a cambiar Un poco las tornas Porque Según hacía este agujero Según hacía este agujero Me di cuenta de que aquí Había Aquí ¿Veis? Dejo una torchita ahí Y todo Entonces Si tengo lava Por aquí Sería La leche Pero No va a ser el caso No hay lava El lava Y la única iluminación Que veo Es la de mi Propia antorcha Y por aquí Wow Muchos Muchos zombies Oigo yo A ver si va a haber Un spawner Un spawn Por ahí Bueno Pues vamos abajo A por otros tres cubitos Ya me he quedado Ya me he quedado Sin pollos Ya me he quedado Sin pollos Eso es lo que me preocupa Eso es lo que me preocupa Pero bueno Mientras estoy haciendo Esta tontería Mis queridos pollitos Están poniendo huevos Yo lo que creo Es que Minecraft Tiene que Que poner Los putos huevos fritos O sea Un mundo En el que no se puede Hacer un huevo frito No merece la pena Ser vivido Así Así os lo digo A ver Voy a quitar esta lava Porque Estoy viendo Un futuro En el que Me voy a quemar Sabéis Lo que Como os lo cuento No O sea Me voy a pegar Una Una caída En esa lava Y no me va a ser gracia Vale Sigue estando arriba Wow 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 Como aprovecho el bug Ala La vida Madre mía Ahí Ya me había Todavía no he muerto Tres capítulos Bueno Tres capítulos no F3 Diez días sin morir Yo creo que he batido Un récord Un récord personal Si si De hecho si Fijo Seguramente he batido Un récord personal Porque normalmente Casi siempre muero En el primer día No en el primer capítulo En el primer día Vale Vamos aquí A ver si está Si llega Bueno si Si creo que llegue La cuestión es que No sé si este pozo De lava Me llegará Para lo que yo Quiero Quiero Yo debería habilitar esto De forma que me cueste menos Cogerla Por ejemplo Así ¿Veis? Pim 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 Ah hombre Este pozo Madre mía Perfecto tío Tengo los tres cubos Fenomenal Ala Para arriba otra vez Ay Bueno El capítulo de hoy Va a ser un poco Un poco esto Porque son cosas Que tengo que ir haciendo Y Bueno Más adelante Pues se agradecerá El que tenga ya Estas cochas hechas Porque venga Capítulo Capítulo tres Ya portada el nether Pum Venga Pim Pum Pum Espero que me dé tiempo A poder cruzar el nether Para ver Como Como he aparecido Coger un maldito cuarzo Solamente quiero Uno de cuarzo Porque me hace falta Pues Dos cuarzo Hoppers Me hacen falta Dos hoppers Un cofre Un comparador Dos repetidores Estoy escuchando ruidos Y era el maldito viento Dos repetidores Y resto Entonces claro Lo único que falla Es La El repetidor Dio repetidor No el comparador Vale Vamos allá Ahora Esto va a ser un poco Lioso Venga A ver Pongo aquí Cubito de lava Cojo cubito de agua Y echo agua A ver si ha salido bien Fenomenal Así Ahora Cubito de lava Cubito de agua Cubito de agua Ahora tengo que picar Este Así Y poner aquí Esto Cubito Cubito de lava Cubito de agua Cubito de agua Muy bien Ahora Pongo esto aquí Ese ya se ha puesto Pin Pin Pan Otros tres de lava Aquí Venga Vamos para abajo Esto ya Lo puedo dejar aquí Hop Madre mía Chicos Esto Esto tenía que haberlo hecho Fuera de cámara Pero es que Mucha gente Va a decir Eso lo has hecho En creativo Te has puesto En creativo Y has cogido Oxidian Y lo has puesto Ahí Pues no Pues no Yo estas cosas Las las muestro Una vez Luego si más adelante Tengo que hacer otro portal De la misma forma Pues Ya sabéis Como lo he hecho Que tampoco Cuesta tanto Decima Teniendo yo un portal Al nether Voy a tener Lava infinita Ahí En un En un Titá En un Titá Y eso que estoy Lo estoy haciendo Medianamente rápido Porque voy con tres cubos Imaginaros Que tengo que ir con uno solo No Con este Joder Ahí estamos Ala Para arriba De nuevo Y ya mira Con la tontería Llevamos 21 minutos Yo no sé si Se me están pasando El tiempo volado Yo creo que es porque Me estoy divirtiendo Me estoy divirtiendo O porque No tengo que pensar mucho Porque ya tengo Pensado Lo que quiero hacer Entonces Que hoy era eso Hacer el maldito portal Maldito creeper Hacer el maldito portal Al nether Que dure lo que dure el vídeo Yo lo pienso hacer Está claro Lo pienso hacer Y pienso entrar Ya para mañana Bueno para mañana O para el siguiente capítulo Espero poder hacer La La granja de pollos La granja de pollos Sería ya Vamos Estaría ya Súper feliz Porque bueno Luego me quedan otras cosas Que son las que hago Fuera de cámara Que es por ejemplo Quiero picar Todo este muro En escalera O sea Esto que he hecho aquí Pues hacerlo Todo esto entero Hasta aquí Todo el resto Fuera O sea Todo esto Fuera Por eso la entrada Al portal Al nether Está en esa En esa altura Que he puesto Tuz 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 Uff Uff Los huevos Como corbata Aquí 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 Por eso Por eso La entrada Al nether El portal Lo tengo puesto A esta A esta altura Porque coincide Con la altura Esta Coincide con Esta Entonces cuando lo pique Todo Pues estará Y la posición Pues coincide Con el centro De la cama Entonces está Esto pensado Aquí No se deja nada A la ligera Así que Bum Ala Perfecto Ahora Pico este Pico este Uff Susto Tío Y tengo que empezar a poner Así Vale Así A por otras tres Las tres últimas Chicos Vamos allá Fua Yo creo que No se Este Este trabajo Este trabajo Se merece Se merece El like ¿No? O dos O yo que sé A ver Os pasa a vosotros O sea Mirar Mirar allí O sea F1 No parece Como si hubiese Un esqueleto Mirando O sea Yo veo Una maldita cabeza De esqueleto Que me mira O sea Cada vez que Bajo Me acojono O sea ¿Por qué? Porque mira Se ve el fondo gris Y está la maldita antorcha Que hace como boquita Ahora ya no se ve Pero Joder O sea Dejarme un comentario Diciéndome Si alguien le ha pasado Si alguien así Por un momento También ha visto algo raro O directamente Soy yo Que me estoy volviendo Loco Perdido Y tal ¿Sabes? O sea Es que No sé Más adelante Quitaré esta maldita antorcha Tío Es que no sé Una lámpara de resto O algo pondré Porque es que yo no puedo estar Cada vez que vaya a bajar a la mina Pegarme un susto De esos Sustos internos O sea No de ¡Ah! ¡Qué susto! No, no, no Sustos de esos de ¡Ihh! De que te impresiona Que para mí Son los peores sustos Los de impresión Porque si te asustas ¡Bú! ¡Ah! Gritas Pues mira Ya está Se te pasa Cabrón Eres tú Pero eso de que has visto Algo que no entiendes Y que te ha causado Tanto impacto Que te has quedado Frío Y que ni has gritado Esos son los sustos Más Más jodidos De todos Bueno Ya vamos con los tres Cubitos de lava Estoy hasta nervioso Estoy hasta nervioso Porque imaginaros Que después de Veinticuatro minutos O sea Todo un capítulo Para hacer esto No funciona ¿Sabes? En teoría tiene que funcionar Yo creo que no he cometido Ningún error O igual he cometido Un error Vosotros lo sabéis Estáis viendo el vídeo Os estáis mordiendo Los pulgares Diciendo ¡Lo has visto! ¡Lo has cagado! ¡Lo has cagado! Ya verás ¡Lo has cagado! Incluso alguien habrá dejado Un comentario Si le he cagado ¿No? Si no No creo que lo ponga Pero alguien ya habrá dicho ¡Qué lioso! Estás equivocado En el minuto tal ¿Sabéis? ¿No? A ver Ponemos la vita ahí Cogemos agüita Ponemos acá Perfecto Es que está saliendo todo Tan bien Que no me lo creo Está saliendo todo tan bien Que no me lo creo A ver Esto Agüita Esto Agüita Fenomenal Ahora pongo Así Por aquí quito Esto 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 Y esto fuera Así Por motivos de seguridad Voy a quitar Toda esta estructura Que no sería la primera vez Que me quedo atrapado Al salir De un portal al nether A ver Todo esto fuera Así Fenomenal La escalerita Así Yo lo veo bien Vamos ahora Aquí Esto Lo que no tengo Es para hacerme el mechero Lo que no tengo Es para hacerme el mechero O eso creo Vamos a ir un momento Si he cogido Pedernal He cogido un pedernal Sin darme cuenta Ha sido eso Sin darme cuenta Mira justo Tengo uno Uff Y uno de hierro Vámonos La suerte está de mi parte Vamos a poner todo esto aquí El pico de hierro Me lo llevo Efectivamente Me lo tengo que llevar Voy a poner aquí Arcos Vale Dos espadas Esto No lo puedo llevar No pasa nada Y ahora Esto aquí Y esto aquí Mechero Mechero ¿Qué es de noche? Me da igual Voy al Nether Bueno Vamos allá chicos Capítulo 3 ¡Wow! Pero ¿Habéis visto cuánta Gente? Chaval Que estáis muy locos Que os he invitado A la fiesta El esqueleto Es el que más me preocupa Vamos Headshot Vamos Headshot Vamos Headshot Aquel Vamos Me he quedado sin No pasa nada Ahí Hecho Hala Por un momento Pensé ya Que me iban a matar Bueno Capítulo 3 ¿Iremos al Nether o no? Sí señor Iremos al maldito Nether Vamos allá Pico en la mano No, no Espada Sin tocar en la mano Let's go Vamos Que se genere el Nether Por primera vez Capítulo 3 Al Nether Nah Estoy batiendo Todos mis récords En esta serie chicos Vamos allá Descargando terreno Ok, 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 ok Vale Perfecto Me gusta el sitio No está nada mal Está protegido El techo está protegido Por allí Me puede aparecer Un gas En cualquier momento ¿Por qué hay un Maldito túnel aquí? Bueno Ah, por esto Es por lo que he venido Bien Lo llevamos un poquito más Vamos 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 Así Y me voy a llevar Me voy a llevar Esto Para decorar un poquito Aunque aquí también voy a tener mucho que picar Pero eso será más adelante No creo yo que Que hurgue mucho Aquí en el Nether De momento Porque ya estoy nervioso Ya estoy nervioso Porque estoy escuchando Gaslis Gaslis ¿Por qué se ha iluminado? Dios, chaval ¿Habéis visto que de repente se ha iluminado? O sea, no ha sido un efecto que le haya metido yo Se ha iluminado y pensé que había picado lava, tío Fuf, es absurdo, ¿no? Pero Hostia, hostia, hostia Que hay que ir Con respeto Con respeto, tío Vale Ahora Vuelta a casa Vuelta a casa Espada en mano Ahora esperemos que no me quede trabado en ningún lado Vamos, 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 vamos Vamos Y no me quedo trabado Aparezco así Perfecto, tío Perfecto Bien, 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 bien Vamos a coger experiencia Lo único malo es que ahora Después de volver Del Nether Me va a 34 35 FPS Ahí hay un Un Slenderman Iba a decir Un Enderman Venga Vamos A dormir 30 minutos Lo vamos a dejar Quiero, antes de De marchar Quiero despedirme En lo que va a ser La futura granja de pollos La futura granja de pollos Encima no tengo Me estoy muriendo de hambre Estoy muriendo de hambre 17 niveles Me jodería Esqueleto Araña Bueno, araña de día Araña de día ¿Por qué ese no se quema? ¿Qué? ¿Qué? No, quieto, quieto, quieto Vamos a ver Los creepers Los creepers no se queman ¿No? Son los zombies y los esqueletos Solo No explotes aquí ¿Y tú qué? Cago en la leche Creo que me había costado Aplanar esto Estoy escuchando Anda Eres tú el que se estaba apagando Vale Por aquí tiene que haber una caverna Que te cagas de grande ¿Cuántos huevos habrá? Venga Intentad adivinar Hemos estado 27 minutos Calculo yo Con esto funcionando ¿Cuántos huevos creen que habrá? Venga Venga Os dejo un poco Que penséis Ahí A ver Venga va Ahí Tintan 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 Luego dejadme un comentario De cuántos habéis dicho Ser honestos No pasa nada Si no lo habéis acertado Tampoco va a pasar nada Si habéis acertado Pero a ver Ser honestos Ser honestos Para saber si algunos pensabais Que iba a haber más huevos Que iba a haber menos Es un juego Sin más No vengáis ahora diciendo Lo he acertado Soy el puto amo Bueno Antes de coger Yo voy a decir Que va a haber Ehhh 8 huevos Va a haber 8 huevos Vamos a ver 14 Not bad Not Nothing bad Eh Pues bueno Vamos a dejarlo Hasta aquí 14 Pues me gustan Ahí Redondeando Así que bueno Voy a reventar estos huevos A ver Si salen más A ver Si la granja Estuviese funcionando Cuántos muslos Hubiese tenido Ninguno 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 Uno Hubiésemos tenido A ver Dos Dos Pues hemos tenido Dos muslos Dos polletes Bueno Que quiere decir eso Que aquí hace falta Mucho 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 Más Pollos Si señor Mucho más pollos No se ni cuantos hay ahora Pero hace falta mucho más pollos Así que bueno Ya sabéis Like favoritos Dejad un comentario Si queréis suscribiros Si no lo estáis Y nos vemos En el siguiente capítulo De Telecraft Vamos aquí a repoblar La hierba Porque va a ser falta Semillitas Adiós Chau 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 Gracias por ver el video.